Encontraste cine. Esta semana en Cinema Estelar. Un hombre vestido extrañamente descarga con una grúa especial un tubo de metal de un vehículo en un lugar muy transitado de una gran ciudad. Pronto llega una patrulla policial. Los policías creen en un primer momento que se trata de una broma de mal gusto, pero el hombre junto al tubo les explica que es una bomba y que puede estallar en cualquier momento. Cinema Estelar presenta La Bomba.